De hecho, de la extrema derecha hay un sondeo de GESOP y de SIGMA II que han salido estos días, no sabemos si para presionar mediáticamente, de hecho, a Pablo Casado o porque, oye, ya estaba así previsto, sitúan a la formación de Abascal a tan solo 20 escaños de los populares. Más allá de que podamos poner en duda las encuestas y para qué se están utilizando, es verdad que el auge de la extrema derecha es evidente. ¿Cómo se puede combatir ese auge? En primer lugar, yo creo que esto es un trabajo cultural y muy capilar. Es decir, la extrema derecha nunca ha desaparecido de este país. Esa extrema derecha franquista siempre ha estado muy incrustada en el Partido Popular. Y ahora, yo creo que como reacción al surgimiento de un espacio político alternativo, transformador, que representa Unidas Podemos, se ha producido un incremento de la confrontación de la derecha y, de alguna forma, han sacado de donde tenían semiescondidos, camuflados a la ultraderecha para ponerlos en primera línea. Y con esto quiero lo primero indicar que la ultraderecha está muy apoyada en este país por los grandes grupos económicos, por los medios de comunicación, por el poder financiero, por grandes grupos empresariales. Ya habéis visto incluso el vínculo de apellidos entre prominentes dirigentes de las organizaciones patronales, empresariales, con dirigentes del partido Vox, los Espinosa de los Montero, por ejemplo, o también muy asentados en patronales catalanas, como Fomento Nacional del Trabajo. Es un bloque, el bloque de la ultraderecha, es un bloque que representa al gran poder económico, a un sector importante del gran poder económico. El combate tiene que consistir también en una red muy capilar de trabajo cultural, de concienciación, de trabajo social, político, explicando la importancia de los derechos y explicando de forma muy capilar a través de una gran red ciudadana el daño que puede hacer que esta gente siga avanzando posiciones, porque la limitación de derechos es obvia. La semana pasada presentaron una proposición de ley en el Congreso que prácticamente impedía de haberse aprobado que nadie hubiera podido acceder a la nacionalidad española por no decir que estaban incluso proponiendo la retirada de nacionalidades concedidas a personas. Pero es que antes ya propusieron, por ejemplo, la ilegalización de los partidos que ellos no consideran constitucionalistas. Para ellos el mayor valor constitucionalista es precisamente la única institución constitucional no democrática, la monarquía. La única que no se elige y no se vota es la máxima expresión del modelo constitucional. Pero, bueno, han defendido, por ejemplo, hasta va a haber la alegría en esos 15 segundos en los que no, que parecía que no se aprobaba la reforma laboral, cómo puede manifestarse tal alegría y tal exteriorización porque los trabajadores no recuperen derechos. Es una cosa, hay que ser mala persona, por decirlo así claramente. Han votado en contra del escudo social, han votado en contra de la paralización de los desahucios, se han manifestado en contra de la subida del salario mínimo, cuando en este país había demasiadas personas que cobraban 700 euros al mes. Es decir, no tienen una conciencia ni siquiera de mínima generosidad, siendo además representando a sectores sociales que tienen tanto control y tanto poder económico. Pero ese trabajo, tienes un trabajo muy de conciencia. Yo quiero hacer también eso, un llamamiento, porque no depende de las personas que estemos más organizadas o menos políticamente o de personas como tú que haces este tipo de problemas. Es decir, cualquier demócrata, cualquier persona que ame la libertad, que ame los derechos, que ame la igualdad, que crea que son pilares básicos de, no ya de la democracia, de la convivencia, tiene que convertirse en un activista cultural contra el autoritarismo, contra la intolerancia, contra el negacionismo, es decir, contra la ultraderecha. Si no es entre todos y todas, no vamos a poder parar a la bestia fascista. Pero, ¿cómo llamas a la gente a que se movilice o a que apoye también esas formas de movilizarse contra la extrema derecha? No, yo creo que es en la actividad cotidiana. Hay que reforzar los que tengan trabajo, los que tengan empleo me refiero, el trabajo en los sindicatos, la capacidad de crear estructuras donde se permite interlocutar y explicar cosas. Las personas que estén estudiando, realizar esa explicación en los institutos es muy peligroso en las universidades. Por ejemplo, el negacionismo sobre la violencia de género, cada vez más elevado entre la gente joven, es realmente algo muy preocupante. Eso, personas de mi generación, eso es un retroceso brutal, pensábamos que eso nunca lo íbamos a ver, pensábamos que eso era una dinámica natural, el ir acabando con no solo la violencia machista, con las actitudes machistas, reconociendo la igualdad entre personas al margen del género, del sexo, de la orientación que tengan en cada momento. Personas que tienen inquietudes artísticas, deportivas, culturales, en cualquier ámbito donde te encuentres con gente, tienes que tener capacidad para desvelar el peligro que representa a esta gente, incluso en el bar de la esquina de tu casa, en el parque cuando vas a hacer deporte con tus compañeros del barrio o a pasar ahí la tarde, es necesario explicar lo triste, lo peligrosa que sería una sociedad gobernada por estas personas, que lo que están diciendo, pues eso es, leyes de igualdad. España en estos momentos es uno de los países que más ha avanzado en el reconocimiento de la igualdad de todas las personas, la igualdad entre hombres y mujeres, gracias a unas políticas del Estado, una inversión, un gasto, es decir, a una actitud activa de educación. O sea, acabar con todas esas normas, con todas esas leyes, significa retrocesos imparables, significa volver al camino de la España intolerante, oscura, de los valores más conservadores de la Iglesia católica, más autoritarios, en fin, es un retroceso histórico, y por eso digo que en cualquier ámbito de la vida social siempre hay algo que hacer, alguien con quien hablar, alguien a quien explicarle, alguna forma de organizarse a través del arte, la música, la cultura, el deporte, de cualquier expresión de la vida.